Siempre pasa lo mismo, boludo Hey girl, ahora entendí tu juego No convenciste a desconfiar en alguien nuevo Ahora es muy tarde pa' decirte que no quiero Busqué cualquier excusa pa' nunca salir de esto Hey girl, sé que no perdí el tiempo Buscar amor en vos fue mi mejor acierto A pesar que ya no exista, fuiste mi mejor intento Si vos me enseñaste fue a gastar todo el sentimiento Y ahora sé que esto puede lastimarme Lo vi todo intentando enamorarte No hace falta que tenga que perdonarte Nunca lo sentiste pero al menos lo intentaste Y ahora sé que esto puede lastimarte Lo vi todo y ya sé que lo valoraste Estoy seguro que no puedo castigarme Lo único que hice fue entregarme para amarte Perdón me encanta Perdón me encanta No te quiero. No te quiero. No te quiero. Ahora te quito. Y te voy. Si te vas a perder el night. Ay, por lo tanto, el caleo. Si te quiero. ¿Por qué cualquier ejemplo más de tarda? Si te queda. Deja en tu tierra que no perdí el tiempo. Mi cama por amor. Porque se me cuesta. Tu chistes de comida y cuesta. Que dejame ir con esto. Tú al reservamiento. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah Hasta la próxima, girl Hasta la próxima, girl Hasta la próxima, girl